De acuerdo Pues este es el especial 50 SU Pues vamos a hacer, dilo tu Vamos a hacer un torneo Pero esta vez decimétral Vamos a cantar canciones de gusto Va a ser ella contra mi Y esta es la primera parte La segunda parte la haremos con Nuestro compañero Emilio que esta de fiesta El cabron Y vamos a ello No verdad No pasa nada Pues Primero elijo yo la canción, después ya tu eliges La que quiera A ver Nooo Esta, empiezo yo no? Vamonos Esa la para yo hombre Ya Lol eso tambien hay que cantarlo Pues vamos ya No No van a hacer risa Allá va con el balón en los pies Y ninguno Y ninguno los podrá detener En el stadio Villa Como ilusión Debe jugar a los dos A los dos Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad No hay nadie No hay nadie mejor Para la afición Oliver Oliver Benji Los magos del balón Benji Oliver Sueños de campeón Benji Oliver El fútbol es su pasión Hay que marcar otro gol El fútbol es su pasión Hay que marcar otro gol Del primer al último jugador Empezando por el entrenador Todos tienen que saber su papel Para salir a vencer A vencer El orgullo de luchar El orgullo de luchar a morir Por su equipo Susicias de un país No se puede contar Es algo especial Vamos Oliver Benji Los magos del balón Benji Oliver Sueños de campeón Benji Oliver El fútbol es su pasión Hay que marcar otro gol Benji Benji Los magos del balón Benji Oliver Sueños de campeón Benji Oliver El fútbol es su pasión Hay que marcar otro gol Benji 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 Oliver Benji 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 Vámonos Oliver, Benji Los magos del balón Benji Benji On Benji Oliver боль Benji Benji Oliver Benji Benji Oliver ¡Uh! Era tu que arte. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio brilla con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver, el fútbol es su pasión Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver, el fútbol es su pasión Hay que marcar otro gol Del primer al último jugador Empezando por el entrenador Todos tienen que saber su papel para salir a vencer A vencer El orgullo de luchar a morir Por su equipo, su ciudad, su país No se puede contar Es algo especial Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver, el fútbol es su pasión Benji, Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver, el fútbol es su pasión Hay que marcar otro gol Benji, Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver, el fútbol es su pasión Oh, 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 oh Te toca la canción Que mano Yo he hecho 6810 Hostia que ha superado esto es mi record Me cago la vi Cua Esto que es Cua Esa no vale Esa hay Uy En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Entre cubos de basura El se mueve con soltura ¡Ay! Isidoro es genial Es el rey de la ciudad Nadie le puede igualar Tiene clase de barda En su cerebrón Sueña con su amor Ah, ah, ah Sonia es su novia fiel Le roba el corazón Ah, ah, ah Y, uy ¡Ay! Es el gato Isidoro En su calle El más hermoso Bajo la luz de la luna Correrá mil aventuras ¡Ay! Me da igual En el mundo de los gatos Isidoro es el amo No me cuentan los puntitos No me cuentan los puntitos Isidoro es Isidoro ¡Genial! Esto no vale Si vale, no Te toca En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Entre cubos de basura El se mueve con soltura ¡Ay! Isidoro es genial Es el rey de la ciudad Nadie le puede igualar Tiene clase de verdad En su edredón Sueña con su amor Ah, ah, ah Sonia es su novia fiel Le roba el corazón Ah, ah, ah Es... Uy Es el gato Isidoro En su calle El más famoso Bajo la luz de la luna Correrá mil aventuras ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Nadie le puede igualar Isidoro es Isidoro es genial ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Joder, macho No vale Esto yo... Esto no es Vaya, pero me ha ganado por diferencia Vamos Bueno, pues... Ahora la siguiente canción Se lo prometí y se la voy a dedicar A mi novia ¿Vale? ¡Ay! Que se está... Que no me graba a mí esto Hola Ahora ¿Por qué te gusta? Vale Quita esto Y... Y bueno, le he dicho que iba a dedicar una canción Y que de aquí... Le mando muchos besos y te las quiero mucho ¡Ehhh! ¡Tiro, tiro! Ya está Sí Venga, pues... Vamos ¿Tú también lo haces cantar? Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta a mí mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumenta los latidos En mi corazón Vamos a ser un gallo Esta vez Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Y una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor Tu amor es mi esperanza Tu amor es mi esperanza Y tu munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar Tu esperarás por mi Aumentan los latidos De mi corazón Uy Ah Slenderman 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 Se pone en forma de Slenderman Volverte a ver Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Eres todo lo que tengo Y no quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Mi vida no tiene raíz Mi vida no tiene raíz Volverte a ver Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Porque sin ti Mi vida no tiene raíz ¿Cuánto? ¿Ocho mil? ¿Cuánto? Toma ¿Tendrá un piso en la canción? No puedo No puedo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no sería vivir En el vacío de estos días De no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos Me veo partir Pero solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mí Aumentar los latidos De mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Mi amor no hay esperanza Y tú mi munición Por eso es regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no sería vivir En el vacío de estos días De no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos Me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos De mi corazón Volverte a ver A ver si el tío se le quita la cara ya Volverte a ver Pues todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Eres todo lo que tengo No puedo morir No puedo morir Sin poder otra vez Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Porque sin ti Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Hostia que palito te he pegado Y bueno vamos a terminar con la última canción Que lo vamos a cantar Lo va a la vez No te he ganado yo El me ha ganado Un placer Vámonos Vete a dormir Ya no tienes te gustó Y te hagan ojos en el colchón Estás muy cansado Tienes los ojos rojos Tienes sueños Hasta tus piojos Vete a dormir Ya no pintas nada aquí Y no te olvides de hacer pipí Vete a dormir Vete a dormir Que tus padres quieren vivir I'm going up I'm going down I can sense Yeah, yeah, yeah I can smell The sound of love